¡Largaron! La décima carrera sobre mil metros. Salen muy agrupados los competidores, asume el comando del 2, medio cuerpo de ventaja, ahora sobre el 10, que asume el comando por fuera, en la tercera ubicación queda el 1, más atrás el 11, el 2, el 9, cierra la marcha, competidor número 6. Descontado los primeros metros de la prueba, ahora la lucha es intensa por la vanguardia, el 10, pequeña ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación por fuera queda el 9, más atrás en la cuarta ubicación queda el 2, el 1, el 12, ahora cierra la marcha competidor número 8, y las competidoras dejan el codo, ingresan a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 10 mantiene medio cuerpo de ventaja, sobre el 11, en la tercera ubicación viene rápido el número 9, más atrás viene muy rápido el número 12, faltando 250 metros para el disco, el 11 domina, estira medio cuerpo de ventaja, sobre el 9, el 12 que viene rápido del fondo, más atrás el 5, faltando 120 metros para el disco, el 11, pequeña ventaja sobre el 12 que lo emparda y lo supera en el último salto, 12-11 en ese orden, cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.